Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy volvemos a atacar al método con Mary y hoy vamos a hablar de toda la categoría de la ropa, como con tips, organizar, cuál es el proceso y todo, todo, todo con mucho detalle, así que vamos a empezar. La ropa es la primera categoría del método con Mary, que si no sabéis qué es, os dejo en las tarjetas unos vídeos que tengo anteriores a este, donde os explico en qué consiste, mi experiencia y demás, así que no lo dudéis de ir a cotillar, pero básicamente el método con Mary es un método de organización, limpieza y orden personal. El método con Mary consiste en hacer una reorganización y una limpieza brutal de absolutamente todas las cosas que tienes y quedarte solo con lo que de verdad te quieres quedar, con esas cosas que de verdad te encantan y te hacen feliz. Entonces en el vídeo de hoy os voy a explicar todo el proceso de limpieza de la ropa y algunos consejos y tips que yo he ido diciendo y cosas que también nos recomienda la autora, así que vamos a empezar. Como os he comentado en otros vídeos, el proceso de limpieza consiste primero en buscar toda la ropa que tengamos esparcida por casa y acumularla en un mismo sitio, ya sea el suelo de una habitación, la cama o lo que os sea más práctico. Tenéis en cuenta, no os olvidéis de la ropa que hay en el cisco, la ropa sucia que a veces pasa, ropa que tengáis tendida, alguna chaqueta, algún jersey, bufanda que tengáis en el recibidor o cosas que tengáis desperdigadas, unos guantes en un bolso o así, buscadlo todo y acumuladlo en el mismo sitio que entonces pasaremos a hacer la limpieza. Os recuerdo que en la categoría de ropa entra cualquier tipo de prenda de ropa, rollo camisetas, pantalones, vestidos, chaquetas, ropa interior, medias calcetines, bragas, sujetadores, fajas, bodys, todo lo que tengáis. Luego también todo lo que son accesorios, gorros, bufandas, joyería, bolsos, carteras y zapatos. Una vez que lo hemos recogido todo y lo tenemos en el mismo montón, lo que nos toca es sentarnos a hacer el descarte, que hay que buscar esto del esparcio y saber qué cosas realmente nos queremos quedar y qué cosas no, y entonces descartar. Una vez ya lo hemos descartado todo y ya sabemos qué es lo que nos vamos a quedar y qué es lo que se va, nos vamos a centrar en organizar lo que nos quedamos. A la hora de organizar la ropa y guardarla, Marie Kondo te recomienda que la dobles siempre. Todo lo que puedas doblar, dóblalo. Las cosas que no se pueden doblar, como camisetas de esas que se arrugan mucho, algunas camisas, algunos abrigos, se cuelgan. Pero todo lo que se pueda guardar doblado es mucho mejor porque ocupa mucho menos espacio. Entonces ella te enseña cómo doblar las prendas y que te dice que siempre tienes que guardarlo todo verticalmente. De manera que cuando abres un cajón lo tengas todo a la vista y de una sola vez puedas ver todo lo que tienes en ese cajón. Que es lo que pasa al contrario cuando apilas las camisetas, que luego ves la que está encima o las cuatro o cinco primeras porque ves el doblez, pero no ves las que están por debajo. De verdad que esto a mí me ha cambiado la vida porque antes había un montón de camisetas que no me ponía porque estaban allí enterradas al final y es que no las ves y entonces no te das cuenta de lo que tienes y no lo usas. Entonces en cambio así lo ves todo porque ves todos los lomitos, digamos, entonces pues puedes escoger y demás. Y es que doblando se gana mucho más espacio. En serio, mucho más espacio. Cuelga toda la ropa que no puedas doblar porque se arruga o simplemente ocupa mucho espacio como por ejemplo chaquetas, algunos jerseys que no se puedan doblar, vestidos, blusas que se arrugan mucho, etc, etc. Pues todo esto va al armario. Y a la hora de tenerlo en el armario nos recomienda también ordenarlo de manera que el armario haga una línea ascendente. Por lo tanto a la izquierda va a ir todo lo que son prendas más largas y luego pues vas a ir poniendo rollo pues abrigos, vestidos, algunos pantalones, algunas camisetas, que una vez lo tengas todo bien colgado haga como una línea como que es ascendente. Entonces la parte de abajo de las prendas más cortas también la puedes aprovechar. Rollo poniendo alguna caja con las toallas o cosas así. Para organizar las cositas así más pequeñas como por ejemplo los calcetines, las braguitas, todo lo que tenemos en el cajón de la ropa interior, ella nos dice que no hace falta comprar cosas de organización especiales para esto, sino que puedes aprovechar cajas de zapatos, algunas cajas que tengas pues rollo de cosas que has comprado online y demás, le recortas la tapa y la aprovechas. Que si tenéis cosas como por ejemplo los divisores aquellos de Ikea que yo también tengo, pues obviamente lo podéis utilizar. Pero ella nos dice que siempre podemos aprovechar cosas que ya tenemos, que no hace falta ir a comprar cosas específicas para organizar las cosas. Una vez utilizas todos estos tips que te da ella para organizar y tal, veréis que os quedan espacios que podéis seguir aprovechando como lo que os he dicho. Yo tengo organizado el armario de manera que debajo tengo un cesto con todas las toallas bien puestas, también dobladas y organizadas como nos dice con Mary. Luego debajo del otro armario también tengo por ejemplo una caja que es de Ikea, que es en donde guardo todos los bolsos. Ella por eso te recomienda que guardes los bolsos dentro de los bolsos. Si sois de las que guardéis los bolsos con relleno para que no pierdan la forma, yo no lo hago, pues ella os dice que los guardéis unos dentro de otros. Así aprovechas más el espacio y mantienes la forma de los bolsos. Pero bueno, la clave del método y de mantener el orden sin duda alguna es que todo tenga su sitio. A la hora de organizar, pensad en buscarle un lugar a cada cosa. Que todo, todo, todo tenga su sitio donde volver cuando ya no lo estás usando. Un tip especial para la ropa, si os pasa como a mí que una cosa que me da mucho palo siempre es guardar la ropa cuando ya la tienes tendida, está seca, la doblas y tal, a mí después me da un palo ponerlo todo en su sitio. Pero bueno, os recomiendo que lo hagáis al momento, rollo cuando la dobléis no la dejéis en el cesto, no la dejéis ahí para guardar, no, 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 no. La separáis ya según donde marca la cosa, la dobláis bien y la guardáis en su sitio. Así ya os lo quitáis de encima y ahora plegáis el tendero y lo guardáis. A mí es una cosa que siempre me pasa que tenemos el tendero por el medio y un día pues la dobro, no sé qué, y dices no, 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 a ver, no, no. Una vez la doblo, la guardo y así acabo más rápido. Todas las cosas en su sitio, después de utilizarlas o cuando ya toque guardarlas, que así se mantiene el orden. Pues nada, esos son todos los tips que he ido acumulando y cómo se organiza toda la ropa. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Decid abajo en los comentarios si queréis ver vídeos de cómo se dobla la ropa o cómo doblo yo la ropa según el método Conmeri, que entonces os prepararé algún vídeo más concreto con todo esto. Pero en fin, nada, que espero que os haya gustado. Recordad que también tengo una lista aquí en el canal que se llama Organización y Conmeri donde tenéis un montón de vídeos sobre el tema que he ido haciendo de mis limpiezas de armario y cosas así que también podéis ver. Y nada más, si tenéis cualquier sugerencia o cualquier idea me lo podéis dejar abajo en los comentarios y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.